Domingo, 5 de junio en San Bernardo Chaco, gran reinauguración del hípico Don Seferino, con la programación de Willy Acosta y Coco Centurión. Clásico, reapertura en 350 metros santillano del Estud Herencia, de Sangre vs. Like de Wynn, del Estud Robert Tavera Salta. Entradas super populares, concurrir en familia, invita Cuadridas Chaco.